Pero bueno, una cosa que tenemos un poquito atrasada porque no hicimos programa la semana pasada y deberíamos hablar es del GOTY. ¡Hombre! ¡GOTY! ¡Hombre! Que el GOTY fue causado por Darkrai, si no hubiese ganado God of War. Importante dato. Se hizo justicia. Se hizo justicia, al fin. No les perdono aún por haberle robado a Nier Automata con Breath of the Mid, pero... Bueno, pues está... Poco a poco. Está bien, ¿no? En plan, yo os lo dije muchas veces. Si querían mantener un mínimo de coherencia, tenía que ganarlo Elden Ring. Porque igual que God of War nórdico, God of War 4 ganó por reinventar toda su franquicia en su año, Elden Ring reinventó toda la saga Soulsborne, Sekiro, como la queráis llamar. Bueno, de hecho, Sekiro ya la había reinventado y Sekiro fue premiado también. Así que era el candidato obvio. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por lo cual pasó lo que tenía que pasar y mira, pues ahora estos premios igual se les puede mirar con un poquito más de seriedad. Yo ya os digo que viendo la gala... Ahora, ahora. Antes no, ahora. No, yo cuando vi la gala y vi que trajeron a los que tocan la música de God of War para dar un concierto ahí luego cuando vi quién va a ganar la banda sonora quién sería. No, es que... Sorpresa. Fue un programa muy raro porque parecía full God of War en plan... Entre... Entre este concierto que el tipo que dobla Kratos le permitieron dar un discurso de 15 minutos todo el rato premios, 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 premios. Yo dije esto está compradísimo entonces de repente gana Elden Ring fue súper raro yo no sé si Miyazaki metió más pasta pero... Hostia, visteis el pibe visteis el pibe que se coló visteis el pibe que se coló cuando anunciaron que había ganado el Goti un pibe random que se coló a hablar de Joseph... No sé qué, Kennedy De Bill Clinton Eso, de Bill Clinton Un puto imbécil y me tilté a hablar de eso y ya ni siquiera hablo de eso porque me enfada A mí no me gusta en plan estuvo estuvo de más esa acaparación que no toca en plan a mí tampoco me gusta hablar de ese tío Al final se habló más del puto Bill Clinton y del niño este mierda que del Goti y de si era... de lo que tocaba Bueno Next Ignoremos ese tema yo creo que la verdad es que en todos los aspectos posibles a ver no jugué al al God of War pero sí me lo he visto prácticamente entero en gameplays de allí de aquí a allá creo que Elden Ring sobre todo en gameplay porque sueles jugar la mayor parte del juego cosas que pasan está está bastante mejor y se merecía más el premio God of War ganó lo que tenía que ganar ganó mejor narrativa porque bueno sí es una historia por lo menos la mayoría de la gente que lo juega la va a entender y aparte es muy buena la historia del del Ragnarok sobre todo lo que hace con el personaje de Kratos luego también ganó a mejor lo que hace con el personaje de Andréus también te digo que es obvio que Elden Ring es en el término de videojuegos mejor como videojuegos mejor pero bueno en plan sí ganó lo que tenía que ganar y aparte es que fue el juego del año fue el juego del que más se habló el que más gente en redes sociales no sé qué fue el fenómeno del año God of War salió el mes pasado no podía ganar un juego del año uno que sale en noviembre es que para mí es incoherente o sea que va a ser el juego del año haciendo bombo un mes si te hubieras a Yolel Den Ring en noviembre eso son hipocresía Star Cry demagogia ¡Gracias!